Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte, columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, como siempre, entre amigos. Y no solo amigos, sino que excelentes, excelentes profesionales que la mayoría hace entre 18 y 30 años que conozco. Realmente es un placer estar con ellos. Aprendo a diario. Les comento quienes nos visitan en el día de hoy, como siempre estamos, con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, columnista de lujo de nuestro programa, que va a hablar acerca de la obesidad y de sus trastornos. También nos visita el doctor Horacio Lejarraga, pediatra, consultor del Hospital de Pediatría, Juan P. Garrahan, profesor de la UBA, y nos va a hablar acerca de desarrollo y crecimiento infantil. Nos visita también la doctora Bárbara Tornecelo, que es neurocirujana del Hospital Ludovica de la Plata, y va a hablar de hidrocefalia. Nos va a explicar qué es, ¿no es cierto?, que de pronto uno escucha una palabra difícil, pero no sabe el contenido, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene esta enfermedad. Y ya le doy los muy buenos días a, bueno, mi gran amigo el doctor Mariano Favaloro. Adelante. Buenos días, Ana María. Buenos días. Buenos días. Contame, ¿de qué vas a hablar? Te cuento. Yo estaba tomando agua. No, quería decir algo, alguna introducción. Ninguna introducción, con su figura tenemos bastante. Obesidad, que es un tema que realmente está en la picota, y sobre todo va tomando una preponderancia cada vez más importante por las proyecciones sanitarias para el futuro. De hecho, de aquí al 2025, o sea que faltan 5 años nada más, se le va a considerar una pandemia mundial, porque se considera que ya al ritmo actual como mínimo va a haber el 60% de la población que va a tener algún grado de obesidad y va a aumentar también muchísimo, posiblemente se duplique o más aún el 10% que tenemos de diabetes hoy día al 20%. Claro, están los dos extremos, ¿no es cierto? Digamos que la persona que no, ¿cómo se dice lo contrario de la obesidad? Ah, bueno. El desnutrido. Personas desnutridas, grandes desnutridos, y a su vez tenemos una obesidad que va a bloquear el país, el mundo. La palabra desnutrida es ambigua también. Sí, sí. Porque los chicos gorditos, gorditos, son desnutridos también. Tienen panza gordita y están desnutridos, esto lo tengo claro. No hay que ser flaco para estar desnutrido. Exacto, hay que tener en claro eso. A lo mejor los flacos son sanos también. También, también. Y algunos gordos también son sanos, pero la mayoría no. Adelante, Favaloro. Sí, los gordos, digo, mantienen algún parámetro sanguíneo más o menos dentro de la normalidad, pero tienen trastornos metabólicos importantes que por ahora van compensando cuando tienen todavía parámetros hematimétricos dentro de la normalidad, pero se van a descompensar seguro en el futuro. Entonces, el problema más grande de la obesidad es que va en aumento. Y a pesar de que hay muchos planes y muchas intenciones de muchos organismos como la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud y la Sociedad Argentina de Cardiología en este caso, que es la que más relación tiene con esta patología, la obesidad sigue aumentando. Y el problema es que es una enfermedad, está reconocida ya como una enfermedad. Y yo quiero ir al meollo del asunto para desarrollarlo con más profundidad. Es una enfermedad y sobre todo es una repercusión metabólica, pero el problema principal está en el cerebro, como dice el doctor Fuster, no en el corazón. Es decir, el cerebro es el que comanda todo el organismo. Y la conclusión final, como si yo estuviera, digamos, terminando mi charla, es que el cerebro es el que va a decir si la persona quiere cuidarse o no quiere cuidarse. De alguna manera, ese sería el resumen. Porque la persona que quiere cuidarse domina, vamos a llamarlo así, los factores de riesgo, la mala alimentación, el sedentarismo, y entonces el sobrepeso o la obesidad. Y de esa manera, entre comillas, se cura. Si bien es como una enfermedad, es una enfermedad crónica también, que obviamente tiene mucha tendencia a la residiva. ¿También por qué tiene mucha tendencia a la residiva? Porque el organismo tiene memoria, memoria metabólica en sus células y en el cerebro. Entonces, cuando baja de peso, de ese peso, de ese sobrepeso o la obesidad que tenía, aparecen mecanismos neurológicos de alarma y metabólicos. De alarma, en este caso sería errónea para la salud, pero alarma en sí, que dice que está fuera de los rangos habituales y que entonces hay que comer para volver a tener sobrepeso u obesidad y ese metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas, trastornado. Es decir, si yo tengo que hacer una pequeña sinopsis, lo que se necesita es educación y quererse. Sí, así es. Educación y quererse, exactamente, y sobre todo también ir al comienzo del problema. Al comienzo del problema quiero decir que las intervenciones más actuales y novedosas son las que también está haciendo el doctor Fuster en varios lugares, en algunas poblaciones de Colombia, en algún barrio de Nueva York y en algunos otros lugares del mundo, donde son poblaciones chicas, de alguna manera cerradas, digamos, que son fáciles de manejar desde el punto de vista humano y alimentario. Y entonces lo que está haciendo es una campaña de que esas familias tengan chicos y los chicos, sobre todo, entre el año y los cuatro años o los cinco años, van a crear sus hábitos alimentarios que van a regir su intención de alimentarse para el resto de la vida. Fuster, ¿de qué nacionalidad es el doctor Fuster? Es español, pero está en Estados Unidos desde hace muchos años y ahora está casi como asimilado a Estados Unidos. Si bien la suerte que tenemos es que cuando viene y da una charla acá en la Argentina, habla en español y entonces uno lo entiende en forma así directa y no se pierde nada, nada de lo que quiere. Claro, pero la tecnología hoy en día y hace muchos años tiene, ¿cómo se llama esto que se pone acá? Auriculares con traductor. Y nosotros que estamos acostumbrados a ir a muchos congresos, tenemos que exigir que nos traduzcan, porque muchas veces no existen auriculares. Estamos saltando de un tema al otro, pero esto es constructivo y con vos lo puedo hacer. Igual cuando uno, obviamente, sabe el idioma, ve que a la traducción le faltan cosas y que además cuando el speaker habla muy rápido, el traductor no lo puede seguir, porque cuando quiere tener la idea de una frase anterior, la sobrepasó a la frase siguiente y se pierde cosas. Además, el que escucha la traducción se pierde la inflexión y palabras que le dan un sentido muy importante. Pero es básico, te da la idea básica del... Yo puedo tener un inglés básico, pero no puedo tener un alemán, un israelí, o sea que es sumamente importante la traducción. Espera un poquito, contame, hace unos días, ¿qué se festejó en forma internacional? ¿Y qué día fue? No, se recuerda el 11 de octubre, el Día Mundial de la Obesidad, de la lucha contra la obesidad. Contra la obesidad, perfecto. La Federación Mundial del Corazón la instauró y la Organización Mundial de la Salud también la promueve, obviamente. Bien, siempre a menudo hablamos de lo siguiente, si vamos, ahora ya viene el verano, en una playa está mamá, papá y los cuatro nenitos caminando, todos obesos. ¿Qué quiere decir? Que no saben alimentarse, ¿no es cierto? O sea que la educación es muy importante. Por supuesto, por supuesto. Y la educación familiar, es un problema familiar, porque si en la familia hay una cultura de no obesidad y de comer sano, etcétera, etcétera, eso famoso que uno tiene que ir a la casa y abrir la puerta de la heladera, abrir que hay en la heladera, eso es fundamental. Y después está la promoción de la salud, y hay otro factor para mí nuevo, novedoso, basado en uno de los últimos, o no sé si fue el de este año, de Premio Nobel de Economía, que es el ofrecimiento, la oportunidad. O sea, tener, la repercusión final sería, para que se entienda la idea, tener góndolas donde los alimentos saludables estén ahí a la vista y primeros en la góndola, para de alguna manera cubrir los que no son tan saludables, y entonces, porque la idea final del economista este era que lo que nos resulta más fácil es lo que hacemos. O sea, entonces, si tenemos la comida esta saludable a la mano, es lo que más vamos, además de los... La persona que no se quiere cuidar, y perdoname que, no es cierto, uno piensa de una manera y otra de otra, la que no se quiere cuidar, va a ir a la góndola de la media luna, y no va a ir a la góndola de las galletitas, baja en sodio o en sal, ¿no es cierto? Ya la idea la llevan, o sea que pienso que la educación ya viene de casa, de la madre, de lo que cocina, y de los kiosquitos hermosos que existen en todas las escuelas, que se decían que iban a beber kioscos con manzanas y bananas y fruta, y van al kiosco, se compran el sándwich y le ponen adentro todo lo que sea mayonesa y un montón de cosas, que es realmente lo que le gusta a los chicos, porque están, digamos, educados de esa manera. O sea, la educación es fundamental, pero no en todos los hogares existe. Por supuesto, pero la idea final de esto es la oferta y la promoción, sería eso. Exacto. La presencia y la promoción, las dos cosas. También, ayuda. Lógicamente, si la familia no tiene la cultura, va a seguir comprando otra comida, obviamente, como dijiste. Totalmente, como todo. Bueno, Mariano, después algo vamos a agregar, perdón, hacia el final del programa, y vamos a hacer un primer corte, por favor. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627 2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Y continuamos con Hablemos de Salud. Nos divertimos mucho cuando ustedes escuchan las poquitas publicidades que tenemos. Estamos con un gran amigo hace 30 años que ya lo conozco, ¿no es cierto? Y ya lo presenté. Estamos con el doctor Horacio Lejarraga. ¿Qué tal, doctor Lejarraga? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Ana María? Bueno, para un tema importantísimo y apasionante. Primera pregunta que de pronto se puede hacer en la audiencia, ¿no? ¿Qué se considera por desarrollo infantil? El desarrollo, podemos decir, que es el curso de los cambios que se dan en el niño, en la respuesta a sensorio motriz, la respuesta emocional, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. Esa sería una definición. Es el proceso maravilloso por el cual una célula que vive, que mide menos de un milímetro, que es el óvulo fecundado, se transforma en 10 a la 26, o sea, 10 seguido de 26, 0. Cuatrillones de células capaces de construir un puente, escribir un poema o, si usted quiere, bailar un tango. ¿Se imagina lo que es eso, no? Es el proceso más complejo y asombroso de la naturaleza. Ajá. Doctor, por ejemplo, uno dice, mi chiquito tiene baja, no sé si baja talla o no es igual que el nene del vecino y tiene un año, ¿no es cierto? Hay unos inaparentes problemas, ¿no?, que se pueden llegar a presentar. Sí, los pediatras tenemos herramientas para poder evaluar el crecimiento y el desarrollo. Para el crecimiento tenemos una tabla que dice que los niños de tal edad miden entre tanto y tanto. No hay una cifra. Uno a veces en una reunión le dice, Mi hijo tiene 5 años, ¿cuánto tiene que medir? Esa frase, tiene que medir, es errónea. Un chico mide entre tanto y tanto. Aquí como un adulto mide entre, si es varón, entre unos 60 y unos 88, póngale. Y si es un niño, eso depende de la edad. Y entonces para eso uno se construye tablas con rayas. Y es muy fácil. ¿Y la herencia familiar acá, que de pronto tiene que ver, doctor? Sí, claro. La mitad de la variación de estatura en la población es de vedogénes y la otra mitad debido al medio ambiente. Y en el desarrollo también hemos construido pruebas sencillitas para que el pediatra haga en su consultorio para ver si, ante la duda que usted manifestó, si un chico se está desarrollando bien. Porque cuando se está desarrollando mal, el pediatra se da cuenta, la madre, el almacenero de la esquina, dice, ese chico tiene tres años y no camina o tiene tres años y no habla. Eso es fácil de reconocer. El asunto son las pequeñas, las sutiles, trastornos del desarrollo, retrasos en el lenguaje, en la motricidad, en el aprendizaje, en la comunicación social de un niño con otro, que son, que empiezan de a poco y que se van profundizando. Y imagínese, los pediatras de todo el mundo, imagínese una sala de espera de un pediatra con diez chicos afuera, algunos con fiebre, otros llorando, otros con diarrea. Para evaluar el desarrollo se necesita media hora, tranquilo, que nadie abra la puerta. Entonces, en todos los lugares del mundo hay un consenso diciendo que alguna vez, antes del ingreso escolar, es bueno administrar un test rápido y sencillo, de pesquisa, es decir, no de diagnóstico, sino de sospecha. Entonces, es muy fácil. Y tenemos, por suerte, en la Argentina, construimos uno hace unos diez años y se capacitan pediatras a distancia en un curso a distancia en el Garrahan. Se llama PRUNAPE, Prueba Nacional de Pesquisa. Yo he tratado varias veces en el Parlamento, digamos, de hacer una ley que dice que todos los niños antes del ingreso escolar tienen derecho a que se les administre este test, pero tuvo media sanción del Senado, pero en diputados no. En fin, pero cada vez hay más pediatras que lo conocen, que lo administran, y es una forma muy eficaz de detectar trastornos inaparentes del desarrollo, porque los aparentes, ya le dijo, los inaparentes además tienen la ventaja de que si usted los detecta como son más leves, responden mucho mejor a un estímulo, cosa de que a los tres años usted detectó una cosa del lenguaje o de la motricidad, lo estimula y el chico lo manda al colegio o al jardín ya con un empujón, digamos. Doctor, usted recuerda, porque nosotros somos del siglo pasado, yo digo, somos del principio, pero casi. Existía un lugar donde antes de empezar, digamos el primario, porque antes ni jardín había en mi época, donde existía una revisación. ¿Esto sigue existiendo? No tiene por qué saberlo, doctor. Pregunto, en este momento me inspiré. No, 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 eso se llamaba salud escolar, que era una cosa que a los niños que ingresaban en la escuela se le hacían pesquisa también. Pesquisa, era pesquisa. Tuberculosis y de alguna otra. Y la visión, no existe más. Esa prueba que yo le digo, la pesquisa, la PRUNAP, la prueba nacional de la pesquisa, incluye visión y audición. Claro. Es muy importante, porque imagínense, el chico no oye bien, va a la escuela y no aprende, porque si no oye no aprende, y la gente cree que tiene un retraso intelectual. Que es distraído, que es hiperquinético, porque enseguida le ponen... Después, si uno no aprende y no oye, se empiezan problemas de conducta, se produce un círculo y es muy, muy malo. En cambio, hay que detectar tempranamente esa cosa. Exacto, doctor, exacto. Continuamos con el tema. Sí. Usted mencionó el jardín. En el jardín, yo he trabajado en ACUMAR desde el año 2010 al 2015, y hemos hecho estudios en 12.000 niños, y hemos hecho la PRUNAP, a más de 6.000 niños, y hemos comprobado, pero científicamente, que el retraso que pueden tener chicos que viven en medios socioeconómicos desfavorables por falta de estímulo, por anemia, por diarrea frecuente, por existencia de plomo en el ambiente, etc., ese retraso se revierte fácilmente con la asistencia al jardín. Los niños que van al jardín en las villas miseria se desarrollan mejor que los niños que no van al jardín. ¿Por qué? Porque el jardín, así como tal, de ir a donde hay alguien que se ocupe, una maestra que les hable, interacción social, por más... Imagínense lo que pueden ser los jardines de una villa, esos jardines son suficientes para producir un estímulo tan grande en el desarrollo que hacen revertir el retraso del medio ambiente que puede tener en ese barrio. Así que es afortunada la ley nacional que hubo en el 2008 de escolaridad que se llama inicial, el jardín, obligatorio. ¿Y por qué es tan importante, digamos, la buena alimentación en el primer año de vida? Bueno, la buena alimentación, como se comentó antes el doctor Favaloro, es importante a cualquier edad. Lo que pasa es que en los primeros cinco años de vida, y también incluyo con esto la vida prenatal, o sea, cuando la mujer está embarazada, el embrión, el feto, sobre todo porque el cerebro infantil tiene un desarrollo, digamos, de las neuronas, que son las células que funcionan en el cerebro, y de las conexiones, importantísimo, y necesitan, por supuesto, necesitan alimentación, ¿no? Pero además de alimentación, me gustaría decir algunas cosas para poder promover el desarrollo de los chicos, ¿no es cierto? Además de una buena alimentación, todo el mundo hace énfasis en eso, pero también hay que promover el control prenatal. Es decir, cuanto más controles prenatales tienen los chicos, mejor peso tienen al nacer. Por lo tanto, hay madres que se embarazan y que no van nunca, y que caen a los, sobre todo a los adolescentes, y en este país faltaría un programa de embarazo adolescente, que van embarazadas y por el parto con ningún control prenatal. Y ahí es muy importante porque se pueden detectar, por ejemplo, presión alta que se trata, infecciones urinarias que se tratan, la vacuna contra el tétano. Es decir, primero, control prenatal. Segundo, evitar el alcohol en el primer trimestre del embarazo. Tercero, en estos controles hay que tomar hierro, hay que tomar un litro de leche. Leche, no agua vegetal blanca, como hay unas cosas que están produciéndose ahora, que es una estafa al público. Se le vende leche de soja, leche de almendras. ¿Quiere que diga lo que es la leche? Leche, agua blanca que sale de los guantes de abajo de un mamífero caminador peludo. Totalmente. Lo dije, como lo dijo Mark Twain en una obra literaria. Pero la leche es un producto de los mamíferos, no vegetal. No existe la leche. Esa palabra es engañosa y hay madres que si alimentan a los chicos con leche vegetal, van a promover su desnutrición. No es leche. No es leche. Leche es las cosas que salen de las mamas de los mamíferos. Aparte es dar amor a través del pecho. Por supuesto. Otro factor extraordinariamente importante para promover la nutrición y el desarrollo es garantizar la alimentación al pecho los primeros seis meses de vida. Porque de esa manera se ofrecen al niño todos los alimentos necesarios, una leche limpia que no tiene moscas, que no tiene contaminación, y a su vez se promueve el contacto físico madre-hijo, que a su vez promueve la hominificación del niño, o sea, la transformación. Porque el niño, sabe, el niño tiene dos nacimientos. Los seres humanos nacemos dos veces. Primero nacemos como mamíferos. Un recién nacido no es un humano todavía, porque si usted lo hace crear por una loba, no habla, camina en cuatro patas, etc. Para transformar ese mamífero, si usted dice, en un hombre que hable, que socialice y que tenga un cerebro que piense, necesita cinco años de socialización y de crianza por una madre o por un ser humano que establezca un vínculo individual afectivo, siempre con el mismo. Esa es otra cosa que quería decir. Los niños necesitan, los recién nacidos necesitan una relación permanente, continua y regular con siempre la misma persona. Digo esto porque a veces hay niños que, por razones que están abandonados o la madre muere el parto, van seis meses de un lugar a otro por hogares transitorios. Y entonces el chico ese no puede establecer un vínculo siempre con la misma persona. Es como usted que se va a casar y su marido y su novio le dicen, mire, yo no puedo ir al casamiento esta tarde, pero va a ir un amigo mío muy parecido, muy buen tipo, de la misma estatura. El amor es algo que no es reemplazable. El amor produce una individualización absolutamente específica. Entonces, al recién nacido lo tiene que criar siempre la misma persona. Aparte con respecto a la leche, lo más barato que hay, no necesita esterilizar el envase y lo tiene el bebé cuando realmente la necesita. Y además tiene una ventaja más que se me ocurre ahora en relación a lo que dijo el doctor Favaloro. Si la madre lacta, esas calorías que necesita para fabricar un litro de leche por día, las usa de la grasa que tienen los depósitos. Entonces también le afina el cuerpo y le mejora la figura. O sea que hay que amamantar. Hay que amamantar, sí, sí, sí. Yo recuerdo una anécdota, ¿no es cierto?, personal. Y yo amamanté a mi segundo hijo hasta el año. Cuando yo fui al pediatra, me dijo, señora, ¿usted piensa que su hijo va a ir al servicio militar que se usaba en ese momento prendido de su teta? Pero me hizo sentir como una madre haciendo una obscenidad. Cuando yo, para mí eso era darle vida. Obvio que comía de todo, pero... Y yo, así, abruptamente, lo corté. Claro, es decir, usted lo que está haciendo... Era una época, ¿no? Está criticando a los pediatras, este... Y bueno, yo podría criticar a los periodistas también, las cosas que dicen por ahí. Critíquelo, doctor. No, quiero decirle que ese... Era un... Perdóneme, doctor. Era... Nosotros sabemos los chistes que hacemos fuera del aire. Pero era el momento que se vendían las leches mal llamadas maternizadas, donde la mamá salía del sanatorio y decía, esta es la leche que hay que darle. Esa era una moda. Era la moda. Una moda de la época de posguerra, del año 45, 50, hasta el 70, más, 60, más o menos. Mis hijos son del 74 y 77. Usted sabe que en nutrición cada 10 años aparecen modas que... Yo cuando, a los 30, lo que había que comer era carne con lechuga. Eso era la... ¿Se acuerda? Para la dieta, churrasco y lechuga, ¿no es cierto? Y tomate. Sí, era la dieta esencial. Después no se llamó más dieta. No, primero era el régimen, doctor. Y después, como eso era semejante a la humilitar, le pusieron dieta. Y ahora tiene otro nombre que en cuanto me acuerde se lo voy a decir. Es... ¿Recordás cómo se dice ahora? Tampoco se dice dieta. Sí, sí, no, está prevido. Bueno, ya no. Era un plan alimentario. Plan alimentario. Un plan alimentario. Vamos después a ver qué es, ¿no es cierto? Doctor, ¿sabe qué? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego vamos a continuar. Si a usted le parece unos minutitos más con usted. Cómo no, cómo no, encantado. Adelante, por favor. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Renzo Cepeda, diputado provincial, séptima sección. Néstor Pitrola, diputado nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos. Con los que producen y con los que trabajan. Con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte. Candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Felipe Álvarez, Nani Salzbebel. Candidatos a diputados nacionales por La Rioja. Juntos por La Rioja. Lista 502. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud, les responde vía mail. Tomen nota. Hablemosdesalud.com.ar Hablemosdesalud.com.ar Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Profesora Karina Uranga, Cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse, 011-69-68-1112 o vía mail carinaauranga.hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. Continuamos con el doctor Horacio Lejarraga, que nos está dando una cátedra realmente de lo que es el desarrollo y el crecimiento infantil y la importancia de una buena alimentación. Y bueno, habíamos dejado al bebé por ahí o al niño en primer año de vida. Y bueno, luego 3, 4, 5. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, para promover el desarrollo después de la lactancia, es muy importante algunas, digamos, recomendaciones que podría dar. Jugar con el niño. Jugar con el niño a cualquier edad, con colores, con formas, con texturas, con interacción, con tocarse unos a otros, con música, con cantos. Y un poco más adelante, pero le estoy hablando de los nueve meses, ¿no? La práctica de leer cuentos a los chicos a partir de un libro es una práctica que tiene para mí una importancia extraordinaria porque tiene varias implicancias, ¿no? No le hablo de leerle un cuento a un niño de nueve meses para enseñarle a leer. Le hablo para que el bebé, primero, a los bebés les encanta que le cuenten cuentos, a los adultos también. Toda la literatura de cuentos, desde Borges hasta Mark Twain, Edgar Allan Poe o Chesterton, cualquiera que usted diga, nos interesa. Había una vez, vos sabés que había... Uno empieza con eso y uno se engancha con el argumento y quiere saber qué pasó. O sea, la narrativa, que está muy de moda ahora entre los filósofos, es una disciplina extraordinaria porque estamos nosotros muy cautivados por la narrativa. Fíjese que la medicina, además, está basada en la narrativa. Es decir, uno se sienta, escucha a un paciente y lo que... Es decir, construye todo lo que le pasa a partir de la narrativa, ¿no? Entonces, es fascinante. Y después, cuando el chico sea más grande, va a descubrir que ahí adentro hay aventuras, hay conceptos, hay ideas, hay cosas divertidas, que se va a entretener muchísimo y, además, como beneficio secundario, va a aprender el lenguaje. Porque el lenguaje, actualmente, no quiero criticar a los adolescentes, pero encuentro, no solo a los adolescentes, sino también a los adultos, un deterioro del lenguaje. Y usted sabe que el lenguaje y el pensamiento van de la mano. Uno piensa con palabras. Y si uno tiene 15 palabras, tiene 15 pensamientos. Si tiene 5.000 palabras, tiene más pensamientos. O sea, la única manera que yo encuentro de enriquecer el lenguaje es la lectura. Si usted tiene alguna otra, la voy a aceptar encarecidamente. Pero la radio, el periodismo, los diarios, realmente, degradan el lenguaje. Muchos, no todos. Doctor Lejarraga. Déjeme terminar, por favor. Porque voy a decir algo. No, como me dio el pie, yo se lo iba a dar. Continúe, doctor. Entonces, en el libro, el chico y también los adultos encuentran muchas cosas. La primera cosa que encuentran es la majoridad del lenguaje. Pero después encuentran algo que es importantísimo, que es que pueden desarrollar su fantasía. En las novelas pueden imaginar mundos nuevos, otras alternativas, pero que no es una cosa para jugar. Es algo que les sirve en la vida. La fantasía es un arma en la lucha por la vida. Yo mismo, a los 40, una vez tuve una disyuntiva entre dejar un trabajo o no, me quedaba sin trabajo o me moría de un infarto por el estrés. Y entonces me pude imaginar una tercera vida. Es decir, la fantasía es un arma en la lucha por la vida. Debemos promover la fantasía en los niños. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Eso es creatividad. La fantasía es creatividad. Eso es lo más importante de hoy. Pero para la propia vida, no solo para pintar un cuadro, sino para ver qué hago yo, qué puedo hacer con los recursos que tengo, el trabajo. Con respecto a la narrativa, viene de los abuelos, porque la época actual es diferente. Mis hijos, como dije, del 74 y del 77, yo le narré muchísimo hasta los 5 o 6 años que comenzaron a leer y a escribir, obvio. Y luego ya tenían ellos la necesidad de acostarse leyendo un libro. Doctor, en este momento, mi nieto lo que hace es estar con este aparatito, que lo pueden ver los que nos están viendo por internet, que es el teléfono, donde le ponen los dibujitos y ya tienen año y medio y están hipnotizados frente a esto. Ya el libro, doctor, no se usa. Entonces, es tremendo lo que está pasando, porque no se desarrolla la imaginación y se estropea la visión. Dicho por los oftalmólogos, ¿no es cierto? Sí, ¿usted qué quiere? Eso que usted ha dicho es una verdad. No es cierto que el libro ya no se usa. Los libros, cada vez se venden más libros. El niño, doctor. Pero es cierto que hay una invasión de las tabletas y de las pantallas en el mundo de los niños. Bueno, yo le voy a decir que a pesar de que a uno, como primera impresión, no le gusta que un niño de tres años se tire en un sillón mientras la mamá le dice, habla con él y el chico no le contesta. No, mientras la mamá está haciendo otras cosas, doctor, porque no hay tiempo. Entonces se lo dan como el chiche. Bueno, antes se lo ponía en la radio y me acuerdo de una película de Héctor Escola, que se llama Stano Tutti Bene de Marcino Mastroianni, donde se queda cuidando a un chico de seis meses que lloraba y lo ponía en la televisión mirando la pantalla y el chico sonríe cara de llorar. Pero se rompe la televisión y el chico pone a llorar de nuevo y entonces lo pone frente al lavarropa que daba vuelta y el chico todo contento mirando eso. Es decir, es un hipnotizador como cualquier otra cosa, como un chupete. Ahora, primero, no hay trabajos científicos que evalúen qué impacto va a tener esto sobre los niños. Segundo, algunos inconvenientes tiene, como por ejemplo, están cautivados por una imagen de colores rápida que cambia permanentemente. Eso, lo que va a pasar cuando vaya a la escuela y vea a una maestra con un pizarrón y chicos en fila sentados uno atrás del otro mirándose la nuca, no sabemos qué puede pasar. Y tercero, es que al mirar las pantallas no pueden procesar lo que está pasando. Y no tienen lenguaje. Anulan el lenguaje. Bueno, no lo sabemos. Y no se recomienda también un exceso de tiempo, pero es inevitable. Porque eso mismo que usted ve en los niños, también lo ven en adultos, una pareja joven de él y ella en una mesa o un bar y en vez de estar frente a frente hablando, están cada uno con su celular hablando, quién sabe, con otra persona. Exacto. Y eso también es tremendo. Es tremendo. Así que bueno, yo diría que es un tema de estudio y que va a ser muy difícil sacarle los celulares a los chicos. Y que, pero que lo que es cierto además, que esos chicos manejan la electrónica mucho mejor que por lo menos la persona de mi edad. Es decir, manejan los botoncitos y encuentran el canal de YouTube con la Peppa Pig en 10 segundos, mientras que yo tardaría por ahí 3 minutos en hacerlo. Así que esa habilidad extraordinaria digital puede ser, bueno, como todas las cosas, puede servir para el mar o para el bien. Entonces, a lo mejor puede servir para diseñar un extraordinario aparato para, no sé. Vamos a tener muchos creativos en cuanto a tecnología, pero no a comunicación personal, doctor. Porque aparte se mandan, yo tengo 9 o 10 grupos de WhatsApp, pero por salud, y en algún momento se desbandan y empiezan los corazoncitos. Entonces, eso es, invertir el tiempo en la nada cuando uno tiene una familia como para poder comunicarse y no 180 personas a la vez en un día comunicándose a través de un aparatito. Sí, puede ser. La radio para mí es una cosa muy noble, muy importante, está lleno de gente que trabaja, escuchó, hice la carrera escuchando radio. Exacto. Así que usted tiene una misión fundamental, Ana María, para la cultura nacional. Yo gracias a ustedes, doctor, sí lo tengo. Sí, sí. Porque hablemos de salud, no sería nada sin ustedes. Aparte, me he quedado con un grupo de 600 profesionales. Ah, sí, tiene un número bastante grande. Muy grande, muy grande, doctor. Si yo digo la verdad, que son muchos más, nadie lo cree, donde, como los profesionales que hoy nos visitan, pueden ser muy buenos interlocutores, que es lo que hace falta. Ojalá no se esté escuchando mucha gente. Y esto se sube a YouTube, quedan las redes sociales, antes no existía. Vamos a ese corte tan pedido, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades, mediante la promoción de la salud. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Bárbara Tornecelo, que ya la presenté, neurocirujana. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en el programa para hablar de un tema que quizá sea conocido por pocas personas y tan importante como es la hidrocefalia. Contanos qué es. Bien. Primero a mí me gusta hablar de la etimología. Hidro viene de agua y cefalia de cabeza. Entonces tiene que ver algo del agua y de la cabeza. La definición técnica sería una acumulación exagerada del líquido cefalorraquidio dentro de la cabeza, que genera, más allá de una cierta presión, que empieza a generar hipertensión y da una serie de signos y síntomas. Pero como definición, esto no, digamos de mínima, es una enfermedad, pero en general nosotros hablamos que es una condición. Es una condición donde si está eso solo quizás es la enfermedad, pero muchas veces acompaña un sinnúmero de enfermedades. Y es un tema tan, pero tan vasto, que depende si estamos hablando de niños o de adultos. Claro, te voy a preguntar cuándo se manifiesta. Exactamente, puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación de la vida, pero hay que diferenciar esto, porque, por ejemplo, en un servicio de neurocirugía infantil, más o menos un 40 o un 50% de nuestra actividad está la palabra hidrocefalia presente. Mientras que en un servicio de neurocirugía de adultos, este porcentaje está entre un 5 y un 10%. Entonces, esta condición de alguna manera está más asociada a la infancia, pero no es exclusiva de la infancia. Bueno, otra cosa que me gusta hacer es entender un poco una reseña de la anatomía y de la fisiología, que sería el funcionamiento normal, como para entender. Nuestro sistema nervioso, que es el cerebro y la médula, está contenido en una caja, en un envase, que es duro, que es el cráneo y la columna vertebral. Y está bañado tanto por fuera como por dentro, como imaginemos que está todo ahuecado, por adentro del sistema nervioso y también por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Y estas dos corrientes, de alguna manera, están conectadas entre sí y tienen muchísimas funciones. Tienen una función de protección, sobre todo. Imaginen que nuestro sistema nervioso está literalmente flotando sobre el líquido cefalorraquídeo. Entonces eso tiene una función de amortiguación, una función homeostática, una función de circulación, de defensa. Entonces es importantísimo que exista. Y, como decimos, también en este cráneo, en este envase rígido que tenemos, que es el cráneo y la columna vertebral, tiene el principal contenido, es el sistema nervioso. Conviven tres vecinos, digamos, el sistema nervioso, el tejido nervioso, la sangre, que está contenida dentro de los vasos sanguíneos del sistema nervioso, y este líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Una pregunta. Los chiquitos que uno ve que le crece en forma desmesurada la cabeza, ¿tiene que ver con esto o es otra enfermedad? Bien. La gran mayoría de las veces tiene que ver con esto. Gracias a Dios tenemos las curvas avaladas por el doctor que recién nos acaba de deleitar con su... Con la hijarraga. Con la hijarraga. Entonces nosotros, cada vez que el pediatra controla el crecimiento del perímetro cefálico, del diámetro de la cabecita del bebé, uno siempre compara con estas curvas normales, ¿sí? Que obviamente que no hay cifras fijas, sino que... Pero bueno, dentro de los tres parámetros, talla, peso y perímetro cefálico, la más fija de todas, entre comillas, sería el perímetro cefálico. Entonces, siempre que se va del desvío estándar aconsejado para esa edad y ese sexo, nosotros empezamos a hablar de macrocefalia, ¿sí? La realidad es que la gran mayoría de las veces es un signo de alarma, entonces merece ser estudiado un poquito más allá, por ejemplo, con una ecografía, aunque generalmente es uno de los parámetros del perímetro cefálico. Ese perímetro cefálico que se fue de esa curva normal, en general, nosotros tenemos que ver más allá de ese paciente, su desarrollo, su susto encefálico... Por ejemplo, se da en la niñez, vos dijiste que también se puede dar más adelante, pero vamos a empezar por la niñez. ¿Esto puede llegar a ser genético? ¿Por qué se da en la niñez? Bien, en esto tenemos que hablar un poco de las causas de la hidrocefalia. A veces que las causas son congénitas, es decir, ese bebé ya trae, porta esa condición, que es la hidrocefalia, desde prenatalmente, digamos, puede ser por distintas malformaciones genéticas, malformaciones del desarrollo de las distintas etapas del sistema nervioso, por infecciones prenatales de esa mamá, por ejemplo, por obstrucciones, pequeñas obstrucciones que se producen dentro de este circuito que iba a explicar, donde la normal circulación de este líquido está alterada. Y hay veces que cuando tenemos, por ejemplo, prematurez, una condición bastante frecuente es que dentro de todas las consecuencias de una prematurez puede haber hemorragias neonatales o perinatales, ahí inmediatamente antes, durante o después del nacimiento de ese bebé, que obviamente generan obstrucciones, alteraciones dentro del normal funcionamiento y circulación del líquido estecefalorraquidio y genera esta condición que ya no era tan prenatal, tan congénita, tan genética, sino que fue de alguna manera adquirida por algún evento prenatal, esa prematurez. ¿Y esto con una ecografía se puede comprobar? Sí. El método más inocuo para estudiarlo en la infancia, mientras que el bebé tenga esa mollerita abierta, todavía el periodo de crecimiento de su cabecita no se haya culminado, es la ecografía. Pero ¿y en el útero materno? En el útero materno se puede estudiar tanto ecográficamente como con una resonancia de la mamá. Bien. Ahora, digamos, con todo el advenimiento de la nueva tecnología y de la accesibilidad a una resonancia, ya por ejemplo en nuestro hospital, a veces que nos remiten mamás embarazadas con este diagnóstico prenatal, entonces ya las vamos teniendo, admitiendo a esos bebés que aún no nacieron como pacientes futuros nuestros. ¿Y qué se puede hacer una vez que nacen? Bueno, una vez que nacen, siempre primero, yo les digo, darles el beneficio de la duda. ¿Sí? No salir a actuar, a menos que haya una situación de riesgo de vida inminente. Siempre estudiar, tener a ese paciente un tiempo en observación. Porque al principio nosotros hablamos de ventrículomegalia. Ventrículas son esas bolsitas de líquido que están adentro del cerebro, que deben contener líquido. Y megalia, estamos hablando de más grande, ¿no? De grande. Entonces, a veces que son ventrículomegalias no evolutivas, ¿sí? Es decir que uno se toma el tiempo en ese bebé siempre y cuando su crecimiento y su desarrollo no estén alterados. Se ha acompañado. Entonces ahí merecen el beneficio de la duda de no estar interviniendo. Porque cuando estamos interviniendo estamos diciendo que estamos operando, estamos con alguna terapia invasiva sobre ese cerebrito, que nada está exento de potenciales complicaciones. Entonces siempre la duda. Más vale ir, digamos, dentro del no riesgo, ¿no? Un pasito más atrás en la terapéutica de estas enfermedades, de esta condición, y no confundirse al revés. Claro, esto le estás dando a la madre y al padre y a la familia un, bueno, tomémoslo con pinzas, vamos a decir, como comúnmente se dice. A veces no se puede, porque es tan elocuente el cuadro. Vamos a suponer que es un cuadro grave. ¿Es operable? Sí, 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 sí. ¿Y cómo es una operación? No te quiero explicar, ¿me entiendes? No, por supuesto. No, globalmente. Globalmente. Bueno, históricamente las hidrocefalias siempre se trataron con derivaciones ventrículo-peritoneales. Y esto nos tenemos que remitir a la plomería, digamos. Porque de alguna manera nosotros, en cuanto a neurocirujanos infantiles, tratamos la hidrocefalia, somos plomeros de lujo. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre es tratar de derivar con un sistema de tubos, que son las famosas válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, ese compartimento que naturalmente no se puede evacuar de esta manera artificial. Como un drenaje. Como un drenaje, exactamente, que va todo por adentro del cuerpo y no hay ningún problema. Y se deriva, digamos, el extremo distal de ese sistema de drenaje, va entre los intestinos. En el peritoneo, que el peritoneo es una membrana que tiene mucha capacidad absortiva, entonces se absorbe ese líquido de más y no hay ningún problema. Si ese paciente es su única condición, la hidrocefalia puede llegar a recibirse de una carrera universitaria, a hacer cualquier deporte y conlleva su implante. Y, por ejemplo... Pero, perdona, Ana María, que te quiero decir esto. Sí, sí, sí. En el último tiempo, digamos, como esas válvulas no están exentas de muchas, muchísimas complicaciones a lo largo de toda su vida, tenía que venir algo que viniera a, digamos, por lo menos hacerle un poco de contrapeso a este plan histórico, que es el advenimiento de la endoscopía cerebral. ¿Sí? No sé si alguna vez habrán escuchado, pero así como hay endoscopía de todas las partes del cuerpo, en neurología, en gastroenterología, bueno, también tenemos la endoscopía cerebral, que en lo que consiste es en tratar de esa obstrucción, esa no comunicación de repente entre esas dos corrientes, tratar de solo a través de un agujero en el cráneo, nos metemos con una camarita y hacemos una perforación en una membrana que no, digamos, que no tiene nada vital, ningún centro neurológico, y de alguna manera comunicamos esas dos corrientes que no se pueden comunicar y no dejamos ningún implante. Esto a veces funciona, a veces no. ¿Esto reduce el tamaño de la cabeza? ¿Al desagotarlo, digamos? Ayuda a desagotar. El tamaño de la cabeza no nos importa tanto en tanto que ese tejido cerebral no esté bajo presión. Perfecto. Bien, la otra pregunta porque tenemos un minutito. Con respecto al adulto, ¿es semejante la forma de tratamiento? La forma de tratamiento es semejante, sí. Ajá. Siempre hay que tratar de pensar qué generó esta hidrocefalia. Bien. ¿Es un tumor? ¿Es un sangrado? Entonces, si es un tumor, vayamos a atacar el tumor, a sacarlo. Si es un sangrado, vayamos a tratar de evacuarlo. ¿Esto se puede dar en cualquier edad? En cualquier edad porque, a ver, después de una meningitis, después de un ACV, después de un traumatismo de cráneo de cierta importancia, después de un tumor, o bueno, en coincidencia con un tumor. Por ejemplo, un chiquito se cae en el suelo y golpea el cráneo en forma desmedida. ¿Eso puede provocar? No en sí esa situación, pero por ahí eso lleva a tener alguna hemorragia en algún lugar de estos conductos. El paciente está en terapia intensiva, después se agarra una meningitis y así sucesivamente. Toda la sucesión de hechos médicos después de un traumatismo de cráneo grave puede venir en una hidrocefalia. Perfecto. La verdad que me quedaría horas charlando con ustedes, pero bueno, el tiempo es más que tirano. Yo agradezco la presencia de todos ustedes. Como siempre dije, hablemos de salud, no sería nada sin ustedes. Y solo me resta decirles a la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos y por mandarnos temas que a ustedes les interese. Así que, bueno, la próxima vamos a estar con el pedido de Marta de Palermo, que nos pidió, por favor, ¿qué pasa con el herpes zóster? ¿Hay vacuna? Marta, lo dije. Y me despido con esto. Un beso muy grande y hasta la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.